¿Cuál es el momento histórico de la deuda? Personalmente siento como un momento histórico este. Estar rodeado de patriotas que se animan a hablar de la deuda y tienen el enorme coraje de trabajar con verdad, con justicia. La deuda tiene muchas formas de mirarla y todas son... Termina en una descripción horrorosa y una actitud repulsiva cuando uno la observa y la mira. La deuda es incobrable, impagable. Lo que es el observatorio para mí tiene un nivel... Estamos haciendo algo muy, muy fuerte. Nosotros estamos haciendo lo mismo, observatorio. Estamos poniendo un ojito mirando la deuda externa. Que en realidad debería ser observatorio, pero sería ya un prejujamiento de la odiosa deuda externa argentina. Es un ojito mirando. Como la filosofía mira la ciencia, este observatorio quiere mirar la deuda para transparentar, para ver la causa, para cuánto es, cómo son los intereses, dónde están las pillerías, dónde está toda la trampa. ¿Qué es? Puede haber casos de que se pagó alguna parte. Mire si hay una parte de la deuda que enviaron medicamentos. Hay que pagarlo. Esa deuda comercial, si existió y está, hay que pagarlo. Ojo, si la adquirió el Estado, porque también esto de que el Estado agarra los particulares que son... Mire, cuando la deuda de los particulares la hace soberana, la nacionaliza el gobierno, la estatiza o se hace cargo de la deuda, dicen particulares en plural, en realidad es un pequeño grupo que no son más de una docena, que son siempre los que se endeudan y que le pasan al Estado. Miren todas las cosas aquí que... Bueno, y este es el observatorio de la deuda. Esto que estoy hoy en día, para mí es maravilloso, es un día que uno siente que le estoy haciendo un homenaje a General San Martín, a Juan Manuel de Rosa, a Juan Domingo Perón, a Calabrini Ortiz, a Jaureche, a la gente de Forja, a Alejandro Olmo Padre, a este Alejandro Olmo, y a todos los patriotas argentinos preocupados por este fraude a la Argentina y este nuevo estatuto del coloniaje, que es nuestro sometimiento con la deuda externa. Dejo formalmente y orgullosamente inaugurado el observatorio de la deuda externa.